Un balero te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar Un balero te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave, la fin del cuero, repita fuerte tu mundo y un balero Y sigue la clave, la fin del cuero, repita fuerte tu mundo y un balero Un balero te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar Más inmigros, repita fuerte tu mundo y un balero te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar Más inmigros, en la rumba que ya va a empezar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!